La extensa audiencia se realizó durante esta mañana en la tercera sala del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, presidido por la jueza Mónica Sierpe, quien no tituló en dejar en prisión preventiva a Liberona al considerarlo un peligro para la sociedad y en especial para las niñas que son de extrema vulnerabilidad, las que son albergadas en la aldea infertil SOS de Puerto Varas y en el hogar de menores, Laura Vicuña, de Población Libertad. ¿Por qué? Existen una serie de antecedentes. La declaración del asistente de la psicóloga de las aldeas SOS, las declaraciones de las propias menores. Todas las declaraciones de las menores son conscientes y concordantes. No solamente, y lo que señalaba el señor defensor, no se refiere a un lugar público, sino que al domicilio del imputado. Las menores describen exactamente cómo es el domicilio del imputado. Dónde se encuentra el cabalín y el comedor, dónde está el baño, dónde está el dormitorio, cuántas camas tiene el dormitorio, hasta de qué color es el señor. Por otra parte, lo describen físicamente, lo indican con su nombre, con manual. El fiscal a cargo de la investigación relató que son varias las niñas con las cuales mantuvo relaciones sexuales el imputado. Incluso se relató que habría habido verdaderas orgías en su casa habitación, las cuales las niñas describieron, señalando que pagaba por cada servicio sexuales hasta 25 mil pesos. De esa manera, el día de hoy se formalizó la investigación respecto de un sujeto que tenía a su cargo un hotel ubicado en la calle Varas, precisamente la misma calle en la cual hemos tenido todos los antecedentes en que se ha ejercido el comercio sexual por parte de menores de edad. Y de esa manera, entonces, el día de hoy se formalizó la investigación, se le comunicó de que se sigue tal por hechos de violación, teniendo presente de que una de las menores era menor de 14 años, donde existen antecedentes de acceso carnal respecto de aquella, y por otra parte, respecto de otras menores en que hay servicios sexuales que se han prestado a partir de la oferta de abrigo, o la oferta de teléfonos celulares, o de computadores, o de dinero. Por su parte, la directora regional del Sename, Pamela Soto, manifestó que había complacencia porque esta investigación, de la cual se hizo parte del Servicio Nacional de Menores, va avanzando. Y por supuesto también el aporte y el apoyo que significaban los medios de comunicación en este proceso, y en la posibilidad de esclarecer y llegar precisamente a estas instancias de la investigación. Así que nosotros estamos conformes, estamos con, digamos, con la necesidad de poder llegar a quienes todos resulten responsables. El hilo conductor para dar con Manuel Liberona fue a través de una llamada que hizo el propio imputado a la aldea SOS para indagar por una de las niñas que habría supuestamente aparecido en la prensa cuando se detuvo al primer imputado de la red. Lo que llamó la atención de las funcionarias, iniciándose una investigación al respecto, lográndose la detención del imputado en la vía pública la tarde de ayer.